En aras de contribuir con el deporte en la región, el gobierno regional de Piura elaborará el expediente técnico y posteriormente ejecutará la obra del proyecto de inversión, creación del polideportivo municipal en enace tercera etapa del distrito 26 de octubre, provincia y departamento de Piura, permitiendo que miles de niños y jóvenes practiquen diversas disciplinas deportivas. El gobierno regional de Piura, a través de esta obra, tiene como propósito mejorar la calidad de la infraestructura deportiva, condiciones recreativas y calidad de vida del conjunto habitacional en hace tercera etapa, así como brindar espacios públicos adecuados y por ende promover el desarrollo social e igualdad en la región Piura. Por su parte, dirigentes del mencionado distrito felicitaron la voluntad política del gobernador regional Servando García Correa, ya que no solo impulsará el deporte en esta jurisdicción, sino también les permitirá recuperar y acceder a espacios abandonados, así como mejorar su calidad de vida con la generación de empleos. Es preciso indicar que la cristalización de esta importante obra se inició con el convenio de cooperación interinstitucional, suscrito entre el gobierno regional de Piura y la municipalidad distrital de 26 de octubre, aprobado recientemente por parte del titular del pliego regional. Como es de dominio político, un polideportivo cuenta con varias instalaciones deportivas y permite realizar una gran variedad de deportes y ejercicios, y esto es lo que apunta a la actual gestión regional en beneficio de las nuevas generaciones, con el fin de contar con más deportistas que otorguen más lauros a Piura y al país.